¿Qué tal mis mexicanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, con respecto a este proyecto, me han dicho que aclare algo. Y tiene que ver con la idea de que realmente sea un rascacielos. Sería el primer rascacielo del Estado y estaría en la ciudad de Tijuana, un rascacielo residencial. El proyecto se llama LINC, ya inició construcción a comparación de los demás torres, proyectos que se han estado proponiendo. Este ya inició. Lo curioso es que el proyecto pasa de 40 pisos y normalmente al pasar de esta cantidad de niveles, pues ya se podría considerar una torre básica de 150 a 160 metros. Pero aún así sería pues algo, digamos así, imprudente asegurar que lo sería. Pero todo indica que sí va a ser el primer rascacielos de Tijuana. Un rascacielo residencial. Pronto llegarán rascacielos corporativos o empresariales. Pero es un tema que iremos adelantando. Así que si les gusta, suscríbanse y hasta la próxima.